Sí, mira, como grupo de Preservemos Durango, el grupo de ciudadanos que hemos estado participando activamente, pues nos sentimos defraudados porque pareciera que las indicaciones que dio el señor gobernador, pues el director de Secope, el secretario de Secope, las ha estado desobedeciendo todas. Tanto así que el trabajo que como ciudadanos hemos estado haciendo, el ecocircuito Zahuatoba, donde puros ciudadanos hemos participado en hacer un recorrido para los jóvenes que van a hacer deporte ahí. Nosotros lo que solicitamos era que ya no invadieran más terreno, el gobernador se comprometió en que nada más una zona se iba a construir y todo lo demás se iba a respetar, que es donde estuvimos plantando arbolitos, donde se hizo el ecocircuito, y solicitamos que se recogiera el escombro porque todo eso está compactando el suelo, además que ahorita la maquinaria que están metiendo, pues todo lo que están utilizando para la construcción está compactando el suelo y no nos permite, pues no le permite a la tierra hacer su proceso que debe. Lo que están haciendo es nada más recorriendo el escombro, le están recorriendo a la zona donde supuestamente se iba a respetar y nosotros lo que pedimos es que limpien el espacio, que limpien el terreno, que recojan el escombro porque pues no se vale que a nosotros nos digan una cosa como ciudadanía, no a nosotros como grupo, sino fue un evento público y que en realidad estén haciendo otra cosa. No sé si el secretario de Secope no está obedeciendo las indicaciones del gobernador, ya no entendemos, pero nos sentimos muy desilusionados con estas acciones.